Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo tutorial donde vamos a ver cómo crear una API REST con Node.js fácilmente y en poco tiempo. Este vídeo tutorial es el primero que hago, espero que os guste. Y bueno, mi nombre es Carlos Azaustre, este es mi Twitter si me queréis seguir. Y bueno, soy Frontend Developer, me dedico al mundo de desarrollo web de manera freelance, hago trabajos para otras empresas, proyectos medianos o cortos y también desarrollo productos propios. Me gusta mucho aprender cada día a partir de cursos online o tutoriales que voy encontrando por internet. Y bueno, quería contribuir a la comunidad con este vídeo tutorial que es, digamos, una extensión de mi blog en el que expliqué hace unos meses cómo crear esta misma API con Node.js. ¿Qué vamos a hacer? Pues como hemos dicho, una API REST en Node. ¿Qué necesitamos? Tener instalado Node, tener instalado MongoDB, que es la base de datos que vamos a utilizar. Y bueno, no voy a aburrir mucho con teoría, quiero que se vea el código, así que vamos a empezar cuanto antes. ¿Qué necesitamos? El packet.json que todo fichero de Node necesita. Aquí tenemos el que he ido creando, ¿no? Solo hay que pasarle como básico, se le pueden añadir más campos, pero lo básico es ponerle el nombre, API REST, en este caso, una versión, empezamos por la 001, una descripción. Esto es opcional, es el, digamos, el fichero principal, la puerta de entrada a esta aplicación, que va a ser el fichero server.js. Y lo importante, las dependencias. Vamos a utilizar Express como framework de Node y Mongoose como driver de MongoDB para Node y también como modelador de objetos en la base de datos. Con esto, nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto en la terminal y ponemos npm install, con lo que se instalarán las dependencias. Mientras se hace esto, podemos ir trabajando ya en el servidor, en el server.js. Va a ser un ejemplo muy sencillo, no va a haber mucho código modularizado, va a estar casi todo en el mismo fichero, pero de esta manera se puede ver más fácilmente todo lo que hacemos, sobre todo si es la primera vez que nos metemos con Node y no sabemos bien cómo se estructuran los archivos y tal. Esto, por supuesto, se puede modalizar, se puede separar en varios ficheros, pero bueno, vamos a hacerlo de momento así y a ver qué tal sale. Bueno, empezamos. En el server.js necesitamos importar las librerías, las dependencias que hemos descargado con npm install. Una es express, lo importamos así con require express y la otra es mungoos. En las versiones actuales de express, para poder utilizar ya lo que es todos los métodos y funciones que tiene express, necesitamos crear una variable, que la vamos a llamar app, que llama a la función express. Con esto ya tenemos nuestro framework, bueno, podemos hacer uso ya del framework de express de una manera fácil. Pues esto es todo lo que requerimos. Ahora vamos a proceder a configurar el servidor. Vamos a añadir las opciones básicas. Esto, por supuesto, si se mira la documentación de express, tiene muchísimos detalles, muchísimas más configuraciones, dependiendo del tipo de proyecto, la robustez que le queremos dar. Pero bueno, para este ejemplo, yo creo que con esto podemos ir tirando. Entonces aquí dentro de app.configure, vamos a usar estos módulos de express para poder utilizar los métodos de HTTP. De get, post, update, bueno, put en este caso y delete. para conseguir tener una API restful completa y poder hacer todo lo que queremos. El otro método va a ser express method override. Repito que esto está en la documentación de express, expressjs.com, ahí tenéis todo. Y todos los proyectos empiezan como mínimo de esta manera. Con app.root, hacemos que la aplicación pueda enrotar. Lo necesario para una API son estas tres opciones. Vamos a hacer un primer ejemplo. Con get, le indicamos a, perdón, le indicamos a Node que cuando se haga una llamada a nuestro servidor la recoja con el método get. Porque recordemos, bueno, recordemos, si no sabéis mucho de Node, no es un servidor tradicional, no maneja hilos, sino que está orientado a eventos. Entonces, él va a escuchar, cuando va a funcionar, mientras escuchas métodos get, métodos post, el momento en el que el navegador realice esa llamada, se activa ese método dentro de nuestro backend. Esto, al principio, si venimos de PHP o otros lenguajes, nos puede parecer un poco extraño, pero a la larga te vas habituando a él y lo encuentras bastante sencillo de usar. Entonces, vamos a hacer que escuche una petición get a la raíz, o sea, es decir, cuando entremos en nuestra página web, nuestra aplicación web en la pantalla principal y que realice lo siguiente. Se le pasa una función con el objeto request, que es la petición, y res, que es la respuesta. A partir de ahí, podemos ya operar. Entonces, cuando el navegador vaya a la pantalla principal, queremos que la respuesta mande, por ejemplo, hola mundo. Lo típico que se hace en programación para ver qué hace esto. Y ya solo nos queda, o sea, aquí luego más adelante vamos a añadir más rutas, más métodos y demás, pero bueno, para probar vamos a hacer esto y necesitamos que el servidor escuche. Con eso, ¿cómo lo hacemos? Con AppListing. Le indicamos un puerto, vamos a decirle el 5000 y vamos a ponerle, bueno, lo podemos hacer así, y aquí un console.log, servidor express, escuchando, bueno, escuchando en el video. en el puerto, 5000. Bueno, si no he hecho nada mal, creo que esto debería ir. Entonces, esto indicamos en nuestro proyecto, node, server.js, y esto debería correr. Bien, parece que sí, servidor express, escuchando en el puerto, 5000. ¿Cómo vemos esto? Pues vamos al navegador que tengo por aquí, ponemos localhost 5000 y ahí tenemos hola mundo. ¿Qué hemos hecho? Pues que cuando vaya a la raíz, que en este caso pues es esta, mande hola mundo. Esto es lo básico. Ahora vamos a hacer que, dependiendo de la ruta que pongamos, envíe un JSON, que será lo que luego, con otra aplicación cliente, que puede ser móvil, puede ser otra aplicación web, con Angular, con Backbone, o con jQuery a secas, o JavaScript a secas, reciba esos JSON, los parse, y hágalo pues lo que se necesite. Entonces, vamos a empezar con lo que de verdad mola, que es usar Mongo. Vamos a crear un modelo que lo vamos a llamar serie, serie de televisión. Vamos a crear aquí. serie tv.js y lo ponemos aquí. Este archivo va a ser el modelo relacional, bueno, no relacional, porque usamos Mongo, de lo que vamos a almacenar en la base de datos. Lo hacemos con Mongo, como hemos dicho. Exportamos. y también vamos a crear un esquema que va a ser el ORM, lo que va a modelar el objeto para guardarlo en la base de datos como un JSON. Eso lo hacemos con el objeto skin de Moogus. ¿Qué va a tener nuestra serie? Pues vamos a añadirla aquí, serie de tv. Va a ser un nuevo esquema de Mongoose, que va a tener un título, que será un string. Va a tener temporadas. ¿Cuántas tiene? Una más. Esto va a ser un número. Va a tener un país. No es lo mismo una serie americana que una inglesa. Y un género. Vamos a poner un género. En este caso, vamos a usar esto. Vamos a decir que va a ser de tipo string, pero, bueno, esto lo vamos a poner así para que se vea un poco mejor. Va a estar dentro de un campo. Puede ser comedia. Fantasía. Drama. Terror. No sé. Ciencia ficción. Vamos a poner que tenga eso. Esto, por supuesto, cada uno lo puede poner a su gusto. Esto, para que lo podamos utilizar desde otro archivo, lo debemos exportar como módulo. Eso como se hace? Con módulo sports y queremos que exporte el modelo que hemos hecho, que es serie tv, lo vamos a llamar serie tv y, por supuesto, el serie tv. Entonces, con esto, importando este archivo desde otro archivo de JS, accedemos a él como podría ser una librería de npm. Entonces, ahora nos vamos al servidor. Ya teníamos aquí importado mongoose, con lo que cual vamos a llamar a la base de datos. Vamos a conectarnos con el método connect de mongoose. Le pasamos la url. Por defecto, mongoose corre en localhost. En el puerto, bueno, si ponemos mongoDB, no hace falta incluirle el puerto. Vamos a dejar así. Y la vamos a llamar a la base de datos pues series de televisión. Para mí no se nos líe con otras. ¿Qué más necesitamos por aquí? Pues, bueno, podemos añadirle un poco de seguridad a la conexión, indicándole aquí añadirle una función por si pasa un, ocurre algún error y poner que sí con la verdad. Si la conexión devuelve error, que nos muestra un mensaje por la consola, error conectando a la base de datos. Y mostramos el error para depurar. Y si no hay error, pues que nos muestra un mensaje en pantalla de que se ha comenzado la base de datos. Bien. Para que no nos falle, debemos tener en otra terminal bongo corriendo. Y ahí está. ¿Qué más necesitamos en el server? De momento no necesitamos nada. Vamos a probar que se conecta a la base de datos. Vamos a cerrar el servidor. Vamos a ver. Tenemos un error. Ah, bien. Que en vez de punto y coma he puesto dos puntos. Una cosa que siempre me pasa. Ahora vamos a guardar este archivo que no lo teníamos guardado. Vamos a probar de nuevo. Y ahí tenemos. Servidor Express escuchando en el puerto 5000 y conexión a la base de datos. Entonces, ya podemos empezar a modelar objetos y guardarlos en la base de datos, mostrarlos, etcétera. ¿Cómo vemos que se está guardando en Mongo? Bueno, pues podemos acceder al shell de Mongo con Mongo. Una vez esté corriendo MongoD, que es el el servidor de de Mongo, Mongo es su cliente y podemos entrar aquí dentro. Si ponemos use series TV, que es como la hemos llamado a la base de datos, estaríamos ahí. Si damos a show collections vemos que no tenemos todavía nada. Pero ahora lo haremos. Entonces vamos a hacer las rutas. Así que vamos a modular un poco y en vez de incluirlas en el server vamos a hacer otro fichero igual que hemos hecho serie de tv.js vamos a crear uno que se llame rutas. Ahí está. que va a tener bueno, vamos a modularizarlo entonces esto va a quedar exportado como una función a la que se le pasa la aplicación express y todo lo que está aquí dentro lo podremos utilizar desde desde server.js cuando lo llamemos. vamos a importar el modelo que hemos llamado serie tv con require y donde están pues está justo en esta carpeta porque no la hemos modularizado no hemos hecho ninguna estructura de carpetas. Entonces con punto barra indicamos que queremos un archivo que esté en el directorio en el que nos encontramos y el nombre del archivo sin el js serie tv ya podemos utilizar el el modelo de serie de televisión vamos a hacer el método get ¿cómo lo hacemos? bueno tenemos vamos a crear una función que se llame find all series al que se le pasa una request y una response desde el modelo que hemos creado le damos a usamos la opción de mongoose find para que busquen la base de datos de mongo le pasamos otra función con un error para que nos devuelva error si lo hay y la serie de tv cuando nos devuelva para poder iterar a partir de él aquí ¿qué hacemos? bueno pues si no ha habido error que nos envíe todos los las series de televisión que hay en la base de datos vamos a ponerlo series tv para saber que son varias y en el caso de que no haya error en el caso de que haya error perdón le decimos que ha habido error y así nos lo muestran consola para poder depurar de esta manera tendremos el el get de toda la serie de televisión o sea el get all que queremos una específica en mongodb se almacenan automáticamente todos los documentos con un id que mongo autoincrementa automáticamente ¿no? entonces podemos buscar por el id ¿cómo hacemos esto? bueno pues hacemos otra función que sea find por id esto digamos es una especie de controladores de las rutas ¿no? esto se podría poner en otro archivo que se llama control en otra carpeta que se llamará controles y desde ruta llamará eso pero bueno de momento lo vamos a hacer aquí así para que se vea en global y luego ya cada uno pues libre de hacerlo entonces aquí llamamos otra vez al esquema de mongoose y le decimos find by perdón find by id que es un método que tiene mongoose por defecto y le pasamos el parámetro que va a pasarle el navegador y una función que devuelve a un error si lo hay y la serie por eso antes he dicho ponerlo en plural porque son varias y aquí es una específica entonces pues igual que antes si no ha habido error que nos envíe el muestre por el navegador la serie de televisión buscada y en el caso de que hubiese error pues directamente igual que antes vamos a copiarlo y pegarlo vamos a poner aquí punto y coma sí vamos a separar los módulos punto y coma ahora que más pues el post vamos a poner una serie en el perdón en la base de datos vamos a decirle que se llame add serie de televisión de nuevo va a ser otra función con un request y un response vamos a imprimir por consola que es lo que se está enviando para poder depurar digamos que es un post y queremos ver el cuerpo de la petición un momento entonces el post va a mandar un json el navegador va a mandar un json al backend y toda la petición va dentro del body entonces tenemos que crear un objeto que será el que almacenemos en la base de datos la base de datos lo va a almacenar como json nueva serie de tv que hemos dicho que tenía el modelo vamos a ver pues tenía un título esto lo cogemos de request body título y va a tener temporadas esto vamos a coger de request body temporadas y va a tener un país body país y va a tener el género aquí está de esta manera creamos un objeto serie tv que con el esquema que tenemos en la base de datos ahora tenemos que salvarlo ¿cómo lo hacemos? pues otra vez con el modelo de mongoose y el método save al cual le pasamos una función para verificar que se ha salvado correctamente si no hemos tenido errores pues decimos por consola serie televisión guardada y en el caso de que sí que hubiese errores pues de nuevo vamos a copiarlo para no estar escribiendo lo mismo siempre que nos queda tenemos que tenemos el post bueno necesitamos enviarlo por supuesto igual que aquí hemos enviado serie tv aquí al final de salvarlo pues lo tenemos que enviar para ver que todo ha salido bien resen ¿cómo se llama el objeto? serie tv bien pues ya tenemos get post que nos queda pues vamos a hacer un update que se hace con put imaginemos que queremos actualizar el título de una serie porque lo hemos puesto mal o cambiar el año o añadir temporadas lo que sea pues lo vamos a llamar al método update serie tv va a ser una función de nuevo con su request y su response y allá vamos ¿qué necesitamos? llamar de nuevo al modelo de mungus serie tv y que busque por id queremos modificar solamente uno pasamos los parámetros al id y la función error por si devuelve error y la serie de televisión si devuelve ok pues esto es parecido a lo de antes solo que en vez de crearlo vamos a modificarlo serie tv es el modelo que ha recibido la respuesta y queremos cambiar el título ¿cómo lo cambiamos? con la respuesta el body o body título ¿qué más tenía esto? bueno pues esto tenía también temporadas pues las cambiamos ¿qué más tenía esto? tenía país request body país y por último tenía el género pero aunque esto lo estoy haciendo mal porque esto no son comas son puntos y comas hemos dicho género perdón género request body género esto lo que hace pues es buscar en la base de datos con el id que le va a pasar por parámetro la petición a la API y cuando lo encuentre nos devuelve ese modelo y le actualizamos con lo que le pasamos por la petición una vez hecho esto tenemos que salvarlo igual que hemos hecho antes pero ahora en vez del modelo justo el que hemos recogido de la base de datos setv save y de nuevo función error por si hubiese habido algún error al salvarlo y así podemos deporarlo bien y esto es lo mismo lo único que de setv guardada vamos a decir actualizada y ya por último nos queda el remove o delete 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 como se diga que va a ser el que lo borre queremos borrar una serie porque ya no nos gusta pues este método nos va a servir delete serie tv de nuevo otra función request vamos a buscar por id porque queremos borrar una en concreto por eso usamos el método fanbyid al cual le pasamos el id que tiene la petición y la función que va a hacer la magia error si nos devuelve error y serie tv será el objeto que vamos a modificar ¿qué queremos hacer? pues borrarlo entonces cogemos el modelo que nos ha devuelto y le damos a la función remove cual también se la pasa a una función con error por si queremos ver que va a pasar y el remove pues copiamos esto porque va a ser igual y en este caso la serie tv no ha sido actualizada sino que ha sido borrada si hay error pues nada se imprime el error ahora todos estos controladores o funciones necesitamos indicarles una ruta pues aquí vamos al final del archivo como he dicho esto se podría haber separado en otros archivos llamado controlador y esto serían las rutas pero bueno así lo vemos todo sin necesidad de andar cambiando que en un vídeo a lo mejor es un poco más complicado entonces ¿qué teníamos para nuestra API? vamos a poner aquí API root3 para saberlo pues vamos a imaginar que si llamamos a series tv nos devuelve todas entonces vamos a llamar al método que era fin all series tv vamos a imaginar que queremos saber una serie en concreto pues sería series tv barra id pues que nos busque find by id ¿qué más? pues si queremos poner una nueva serie la vamos a llamar con el método post de http a series tv y esto va a ser añadir serie tv el day con put que llame también a series tv y un id perdón aquí he puesto un interrogante y esto va a ser update serie tv y por último el delete y queremos borrar una serie en concreto pues igual que antes queremos borrar esa serie y llamamos al último método que hemos hecho que es delete serie tv con esto tendríamos el API realmente pero necesitamos integrarlo en el servidor entonces aquí que teníamos la ruta por defecto le vamos a añadir routes bueno realmente no hace falta añadirle variable vamos a poner aquí require routes y le pasamos la y esto llamará a este fichero que hemos hecho aquí ¿cómo vemos si esto funciona? pues ahora mismo vamos a cerrar esto y volverlo a correr tenemos un error en el modelo de la base de datos en la línea 10 aquí algo se nos ha colado sí, este punticoma esto no hay que poner punticoma porque estamos dentro de un objeto json y se separa por comas o si es la última no se pone nada vamos a ver si ya está bien sí, perfecto entonces vamos a probarlo ¿cómo lo vamos a probar? pues con res console aquí está o creo que la tenía aquí no creía que la tenía en el navegador pero no lo tengo tenía otro ah, perdón, perdón me he equivocado me he equivocado totalmente no vamos a usar red console vamos a usar si me ha salido aquí no se me olvida el nombre res console postman postman este es mucho mejor aquí está siempre me lío pues muy bien con esto vamos a poder hacer llamadas al API y añadidos un json aquí ponemos la url por ejemplo ¿cuál era la de crear? pues el servidor lo estamos corriendo en localhost 5000 y las rutas aquí están para crear una era series tv muy bien pues vamos a llamar a series tv y aquí están las aquí value que vamos a poner ¿qué teníamos? pues tenemos título vamos a poner los ¿qué más cosas pedía? temporadas temporada 6 país Estados Unidos y género vamos a poner drama aunque no se sabe vamos a darle a send y vamos a ver porque creo que lo hemos hecho mal así no es como se hace esto hay que mandarle un json esto hay que hacerlo a pelito esto lo vamos a quitar porque no lo pasamos por lo pasamos por get no lo pasamos por post quiero un post vamos a ver si así valdría esto es un poco extraño aquí está aquí está vamos a mandarlo en formato json ¿qué queremos mandar? está poniendo guerrero esto voy a mandar un título que sea lost esto tiene que ser json vamos a ponerlo con comillas no sea que no haya error título lost temporadas seis país y género hemos dicho drama ¿no? post drama a ver si es así la consola esta a veces no es como se quiere vamos a ver algo estamos haciendo mal vamos a probar con res console perdón por esto tenía que haberlo probado antes de hacer el vídeo pero bueno de la experiencia se aprende es el primer vídeo tutorial estamos pagando la nueva dada pero vamos a ver aquí está ¿cuál es nuestra url? ahora que queremos hacer la petición pues es localhost pues es localhost barra hemos dicho series tv es un post es un application json y aquí va el cuerpo entonces aquí tenemos que poner el json en teoría esto debería funcionar vamos a darle a post y nos devuelve otra vez error no tiene método save a ver a ver si es que tenemos algo mal es que lo mismo lo tenemos mal sí serie tv save estos son los problemas del directo aquí está 33 aquí da error por alguna razón voy a pausar un momento bueno ya he encontrado el error y ha sido una metedora de pata por mi parte porque he confundido el modelo serie tv de mongoose con la variable serie tv que teníamos que encapsulaba el objeto entonces cuando queremos buscar por id o buscar en general en la base de datos sí que usamos el modelo de mongoose que en este caso es serie tv con mayúscula pero cuando queremos salvar queremos actualizar bueno aquí es save igual o queremos borrar usamos el objeto en sí que es serie tv en minúscula el problema ha sido mío por no haberlo llamado de otra manera entonces en este caso aquí tenía puesto serie uff perdón aquí tenía puesto serie tv y esto es el error que estaba dando porque no tiene método save mongoose no tiene ese método tiene el objeto creado entonces de esta manera ya así funciona aquí lo vamos a ver para que lo veáis he creado ya la de los pero vamos a crear otra para que se vea entonces en res console ya no quiero probar el otro para no liarla ya vamos a localhost 5000 series tv que es el método post la url de método post que tiene nuestra app le decimos que es una application json el body del contenido también es una application json y aquí ponemos el json que queremos enviar aquí hemos puesto los vamos a poner tester 6 temporadas estados unidos no el tester ¿cuántas tiene? tiene 8 o 9 ahora mismo no me acuerdo 9 y vamos a poner terror aunque no es terror pero bueno por cambiar un poco entonces con esto le damos a send y aquí vemos la respuesta como se incrusta todo pero realmente lo hemos ingresado en la base de datos por supuesto vamos a verlo aquí tenemos la consola del servidor en el que nos sale que hemos hecho un post y que hemos guardado la serie si nos vamos a mongo podemos ver que en la colección series tv find vamos a ponerlo pretty para que se vea mejor algo hemos hecho mal ya estamos a ver show collections serie tv perdón db serie tv se ha creado así find y pretty para que nos lo muestre más ordenado y aquí tenemos los dos registros que tenemos en la base de datos los dos documentos la de los que he creado antes aquí podéis ver el id por defecto que crea mongo y el otro que hemos creado es de este esto se ve en el navegador si yo llamo por supuesto vamos allá en local hall 5000 series tv esto es llamar a este método a get series tv encontrar todas las series que tenemos en la base de datos vamos a darle y aquí tenemos como el navegador nos devuelve un json esto porque tengo una extensión de chrome que lo deja así con colorines y se puede minificar y demás pero en en crudo digamos que es esto ¿no? queremos añadir otra bueno vamos a añadir otra vamos a añadir una última vamos a poner aquí la testar galáctica porque somos unos fricazos temporadas 5 creo o 4 bueno 5 y ciencia opción no soy tan fricazo como parece porque no me sé cuántas temporadas tiene la nueva de galáctica vamos a darle a post aquí vemos que se ha enviado vamos a actualizar y aquí la tenemos galáctica perfecto ¿qué queremos recibir una solo? bueno hemos dicho que para recibir una solo sería series tv y un id pues series tv y le vamos a pasar el id este esto por supuesto lo hemos hecho así quizá podamos poner un id referenciándolo al nombre pero bueno el tutorial es para verlo un poco por encima y y ver que cómo funciona esto entonces si ponemos series tv y el id de la primera que es los nos debería devolver solo esta parte de código de json vamos a verlo ya tenemos aquí de nuevo un error vamos a ver qué es creo que va a ser algo parecido al anterior vamos a ver esto es get by id si no hay error serie tv serie tv a ver qué va a pasar vamos a verlo el error estaba en a ver que lo he perdido en find by id teníamos puesto find by id con id mayúscula y el método de mongoose es con id la segunda minúscula y luego aquí teníamos param en minúscula y realmente no recibe aunque solo recibe un parámetro esto es un array en teoría entonces es params igual que usamos aquí params y aquí y teníamos puesto param entonces no lo entendía el navegador el backend perdón entonces si ahora corremos la base de datos y el servidor aquí vemos vamos a llamar al navegador como hemos dicho antes queremos ver si solo nos devuelve la de los lo ponemos y aquí está la de los que queremos galáctica vamos a ver ahí está entonces ahora por ejemplo queremos probar el update pues vamos a actualizar vamos a actualizar por ejemplo la última eso lo hacemos desde el red console le decimos que esto va a ser un método put y queremos actualizar galáctica y decirle que no se llama valtestar galáctica sino que se llama bsg lo enviamos con put y esperemos que no de error y de nuevo tenemos error porque no tiene el método fanid de nuevas me he colado ahí es id con minúscula salvamos vamos a correr el nuevo servidor y vamos a hacer el put de nuevo put serie tv no está definida si que me he lucido vamos a ver root 50 serie tv claramente no está definida porque esto debería ir dentro si no recuerdo mal ya que el ya que el vamos a ver que viene un momento esto por supuesto esto debe ir dentro porque este variable serie tv no está definida aquí pero aquí sí vamos a inventar esto para que se vea bien y aquí está y ahora sí que no debería dar problema pero bueno nunca se sabe vamos a ver así nadie es perfecto como se puede comprobar nadie nace sabiendo y siempre hay errores lo que pasa que cuando uno se está grabando pues parecen más vamos a hacer el put y ahora aquí vemos que serie tv ha sido actualizada vamos a ver si es verdad y aquí en vez de galáctica tenemos bsg aquí está título bsg perfecto y ahora queremos borrar queremos borrar dester vamos a ver antes de nada a ver si le hemos aquí está tenemos ahí de mayúscula vamos a ponerle en minúscula iniciamos el servidor y vamos a hacer el delete quiero delete dester queda este ahí vamos a ver si es verdad el body este en el caso no hay body lo mandamos aquí nos dice que serie tv de visión borrada vamos a ver si actualizando esto no nos devuelve dester y ahí está solo tenemos galáctica y perdidos pues en teoría esto es una api res con node sencilla con errores que hemos sabido resolver y bueno la estructura básicamente es esta de una manera más profesional pues sería crearse una carpeta app que incluyese módulos controladores y rutas si necesitáramos una página principal pues vistas pero básicamente es esto sería toda esta parte modularizarla por otra parte importarla aquí y así llamar a estas rutas en el servidor quizás la configuración de express ponerla en otro archivo pero básicamente esto es un primer video tutorial de cómo hacer un api res con node y mongodb es decir una parte del famoso stack min de mongo express angular y node faltaría la parte fronding con angular pero bueno eso lo dejaremos para un próximo video tutorial por si hacemos más y bueno pues espero que os guste estoy en twitter arroba carlos azagustre podéis seguirme en mi blog en carlosazagustre.es donde publico varios tutoriales y demás cosas que voy encontrando sobre tecnología web nos vemos muchas gracias